¿Qué onda mi youtuber? Regresamos Uy, ella Jessica Mira, ella Jessica anda con todo Bárbaro, ella Jessica Vamos a saber nadar de rana Si, aquí voy a estar pero vienen para acá porque no me voy a dejar solo porque estoy grabando Hola Nos dejamos venir a disfrutar Si Aquí andamos super, super Sin sueño no, baby Fíjate que los otros bolsones que van acá los hubiéramos traído mejor No, si aquí lo estamos viendo Ah, bueno pues Necesito agua Esto de aquí hay pues Aquí la cabeza Si me he dicho la presión de la radiación Vamos Vamos, vamos No se ve La competencia puede No se ve 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 Ya después ni van a salir No se ve La competencia, no se ve ¿Van a hacer pues? ¿Quién pues? Ah, ustedes tres ¿Qué te jodan? ¿Qué te jodan? A ver, la patita es nada Muy flojo lo tienes Uno, dos, tres ¡Horre carrera! ¿Eh? ¿Eh? No me marco, no me marco ¡Lo ganó el maestro! En el último lugar de allá yo... No, yo tenía patas peorreadas y yo tenía patas peorreadas. No sabía que no había nadado con ustedes. Ya cambió la... Que ya no había nada todavía. Ajá. Otro. Oigan, como yo ya nadé. Ajá. Máte, máte, máte. Máte, máte. Máte, máte. Máte, máte. Máte, máte. ¿Qué es vos? Me ganó. ¿Qué fue vos? A vos se le falta. ¿A quién? Máte, máte. Máte, máte. Máte, máte, máte. Máte, máte. Máte, máte. Máte, máte, máte. Jamás, dijo que... Jajá. ¿Quiere que le apretase aquí adentro? Ajá. ¿Cómo? La chichis le ven. Jajá. 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 Se le fue a todas. Liberalta. 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 ¿De qué? Ella no se siente liberada. No se siente liberalta. ¿Se siente? ¿Se lo entiende? Jajá. 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 No le vas a meter agua en los oídos. Jajá. 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 Están con las chicas dejando el 3. Nos venimos hasta San Vicente. Este lugar se preguntan que parte de lesbadoras es los que están allí. Hay mucho más. Es San Vicente. ¿ heated, San Vicente? Sí, ¿verdad? Sí. San Vicente. ¿De Alles le va? Tom trae a la casilla burra ó. Uno. Dos. Tres. Sácale. Eh Muchira. fica la maja. Ya los que se todos tenemos aquí. ya le va a ganar hombre la cabeza arriba y solo por un lado, por un lado, por un lado en cambio nosotros lo sumimos eres burro, ella quiere ganarle hasta de sube como que cae una ventaja por arriba no le agrae por arriba que rico, yo siento una paz divina arriba Jessica, vamos a flotar el aire Jessica flotar el aire Jessica mira los bikinis de jambérez niña Lupe que la gente se siente esta señora no se siente que le comen los cascados del volado no, 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 vos fuiste vos fuiste, no quien fue yo dije ella me la saca mira que ha compadio no sé no, a trener a ver, dice en esto yo voy a tener un poquito la agua tuya las dos las dos traigas que rico que rico gente la verdad que día hoy si de que estamos por aquí ya es por aquí cuantas veces venías vos todo el tiempo cada fin de semana cada fin de semana venías con una amiga siempre y aquí te tomaste esa foto de bikini de una chiquita sí perdí esa foto ajá no sé qué es un Facebook la tenia boba no puede recuperar esa foto pues la primera busca la primera busca el primer Facebook que tuviste en vos se acuerdan de una foto de bikini de la naray de la chiquitilla dije que aquí es el abdomode qué rico hoy si me ha mentido dejando todo el estrés que tenía que rico qué rico y la espedora y vos también vas a ir en el club la Wendy la Lupita la Jessica yo no voy yo no voy yo no voy yo no voy yo quiero agua vengo Adiós.